Gracias por seguir con nosotros en esta subcasa y bueno señores, hablemos de esto, de la ola de frío que está azotando partes del país como Chicago, que tiene temperaturas de 15 grados Fahrenheit y también Nueva York con temperaturas de 26 grados Fahrenheit. Y bueno, para nadie es un secreto que ese frío puede causar ciertos estragos en nuestra salud física, en nuestra piel y hasta en nuestro cabello. Por eso hoy nos acompaña mi amigo, mi hermano, yo marido. Finalmente, finalmente, finalmente me presentas bien. Sabías que venía hoy, ¿no? ¿Por qué? Por mi vestido. Esto no es un secreto de moda, esto lo dejamos para ellos. Ok, entonces, el frío y el calor. La realidad es que los extremos, tanto el frío frío como el calor calor, son malos para el pelo. Ok. ¿Por qué? Porque hacen una resequedad. ¿Qué pasa cuando el pelo está seco, las escamas se abren y es más débil? Entiendo. Bueno, ¿qué puedes hacer? Acondicionar el pelo más, hidratarlo más. ¿Qué es la hidratación? Es como una capa que lo protege. Ok. Me encanta eso porque tenemos nuestras televidentes que en realidad tienen muchas dudas al respecto. Y yo creo que tú escuches esta pregunta que viene de parte de Marleny García. Ah, que es que me habían hecho ni la pregunta y ella me la había saltado. ¡Qué horror! Deja hablar a la gente, Yomari, adelante. Y ya te lo pregunto. Hola, Yomari. Y una vez, me gustaría saber cuáles son los años más comunes que causan el frío a la salud capital. Muy buena pregunta, Yomari. Muy buena pregunta. Casi ya dije la respuesta. Pero poner una cosa aquí porque me gusta parecer como que soy doctor didáctico. Entonces, es muy importante saber que esto es el cabello. Todo lo que hidrata al cabello viene de dentro. Con el frío, ¿qué hace? Que se encoge todo. Entonces, tienes menos riego sanguíneo. Ok. Con el calor, ¿qué hace? Que se dilata todo. Entonces, sueltas más grasas, sueltas más cosas. Entonces, eso es lo peligroso. Siempre sepan, igual que cuando te luchas, los extremos, el agua fría, fría, que muchas veces dicen que es bueno, no es bueno. Y el agua caliente, caliente, no. Una agua tibia. Ah, ok. Esa es la medida perfecta. ¿Y qué puedes hacer? Si estás en Las Vegas, es súper seco, es un calor seco. Eso estropea mucho el pelo. En Nueva York es muy frío. Hidrátate más, ponte más mascarillas durante la semana. Perfecto. Entonces, estamos listos. Yo creo que Marlene está satisfecha. Vamos con esta pregunta. Que viene de Social Media y es de Oje Lorena, número 22. Y ahí está la pregunta. Dice yo, Marlene, a mi alrededor veo que muchas personas sufren de resequedad y caspa. Al principio me daba vergüenza, especialmente cuando uso ropa negra. Pero veo que es muy común. ¿Qué puedo hacer para evitar la caspa? Extremamente común. Lo que pasa es que hay que saber por qué produces caspa. La mayoría de las personas, el 50% de las personas, es porque usan productos que no son de calidad. Entonces, resecan el cabello y produce como resequedad de la piel y sale de la casa. Otras veces es grasa seca. Y otras veces es, como yo cuando estoy montando a caballo, porquería que te sale de la cabeza. Entonces, cosas que tú puedes hacer. A veces es producido por un hongo. Entonces sí que es necesario igual ir a un dermatólogo y comprar un shampoo que tiene, como decir, una medicina que mata el hongo. Pero por lo general, el problema es que usas productos que producen mucha resequedad, que tienen muchos químicos. Por eso, por ejemplo, ya para hacer un poco de infomercial, los shampoos, cuando yo hice mis shampoos, no quería que usaran químicos fuertes que producen esa resequedad. Entiendo. Qué bueno que pensaste en esto, porque tenemos una última pregunta. No me puedo despistar de tu vestido. Ya se, te estoy distruyendo. De María José Maestre, que viene desde Indiana. A ver. Hola, Germán. Ahora que estamos en invierno, siento que el cabello se está cambiando un poco, y también lo siento un poco pesado. Preguntaría sobre qué puede ser, qué puede ser, qué puede ser, qué puede ser. Muy buena pregunta. La realidad es que el pelo tiene un proceso de caída normal para toda tu vida. O sea, crece, se estanca y cae. En invierno, por un mes o dos meses, normalmente tiene un poco más de caída. Tú tienes que ser la persona que lo veas. O sea, yo te diría, átate el pelo un día, no lo sueltes, y empieza a cepillarte el pelo y cuenta los pelos. Tienen que ser un... ¿En serio? En serio. Y tiene que ser como unos 100 pelos al día, eso es normal. Si de repente ves que hay 200, 300 pelos por un mes, no pasa nada. Pero si pasa dos meses, tres meses, sí, te tienes que empezar a preocupar porque es algo que no es normal. Pero es normal que en la zona de invierno se caiga un poco más el pelo porque es parte del proceso. De hecho, la resequedad del pelo no tiene nada que ver con la caída del pelo. Tiene que ver con que usas o productos que no tienen la calidad o que hace mucho frío o mucha calor y no te lo estás hidratando. ¿Qué hacen las máscaras, por ejemplo? Esa es la máscara. Esa es la máscara. ¿Qué hacen las máscaras? Hidratar el pelo. En el pelo lo único que puedes hacer es protegerlo porque cuando el pelo está dañado no hay vuelta atrás. Por eso es muy importante los acondicionadores y es muy importante las máscaras. La máscara es como un preservativo en el pelo. Venden el producto. No, es que estoy como modelito y sobre todo con este vestido que tanto te encanta. A ver, ¿dónde puede nuestra gente conseguir estos productos tuyos? 1-800-303-0494, muchas veces se llama a toda la gente de una y luego se les va a llamar de vuelta. O en la website liabaijomaricoiso.com-911. Muy bien. Bueno, ahí ya lo tienen. Esperamos que estos consejitos les sirvan a ustedes. Ahora, ¿cuál es el problema con mi vestido? No, si está espectacular. Yo no dije nada malo del vestido. A ver, ¿cuál es el problema con mi outfit? Que me distrae. Dije que me distrae. Eso no es malo. Eso es bueno. Mi caballo me distrae a veces. Eso no es malo. No dicen nada malo. Ahora vas a decir, no te hagas la víctima. No dicen nada malo. No está siendo la víctima. No sé si se puede decir esto en televisión, pero que envidioso. Oigan, vámonos. Seguimos con más Todavía Despierta América. Escuchen esto. Hay mucho que hablar, señores, en Sin Rollo. La segunda parte de la rueda de prensa de Juan Rivera en Los Ángeles. Familia no se guardó absolutamente nada. También, ponmelo ahí en pantalla. Ustedes no se pueden perder, señores, este video que publicó Alex Rodríguez de su ex-mujer. Y no precisamente Jennifer López. De este fuego sí que quedaron cenizas. Y atención, porque ya están listos los doctores para hablar de lo que es noticia hoy en el mundo de la salud. Gracias por despertar cada mañana con nosotros, por dejarnos entrar en su hogar. Aquí queremos que ustedes, su familia, progresen. Que se informen bien y vivan mejor. Ahora sí. ¿Sabes qué? ¿Esto por qué? ¿Por qué yo no lo he usado? ¿Cuándo tú me lo vas a poner? No, hay que pagar. No, hay que ir a regalar la amistad. La familia me arruina. ¿Y por un post en esto? Por un cosi. Por un cosi, por un cosi.